Muy bien, ¿cómo están amigos? Una vez más una clase nueva de química y vamos a ver ahora un tema muy importante que es el tema de enlace químico. ¿En qué consiste esto? Como ustedes saben en la tabla periódica hay elementos los cuales tienen átomos y los átomos van a buscar unirse, van a buscar juntarse. Eso lo van a hacer de forma espontánea, o sea de forma natural. Por ejemplo, si usted tiene su clavo de hierro, un elemento hierro, eso no va a durar mucho tiempo, va a pasar los días, los meses y ¿qué hace el hierro? Se junta con el oxígeno formando óxido. Ahí nos damos cuenta que un elemento y otro que estaban libres solos se van a unir. Esa es una tendencia a los elementos de la tabla. La pregunta es ¿por qué se unen? ¿Por qué los elementos se van a juntar formando sustancias llamadas compuestos? Por ejemplo, el sodio se une con el cloro formando la sal. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Y saben cuál es la respuesta? Es la estabilidad. Un elemento libre, los átomos libres son inestables y cuando se unen son estables. ¿Qué significa? Que así ellos van a existir y van a perdurar unidos. Esa es su naturaleza. Por ejemplo, el hidrógeno. ¿Con quién se junta comúnmente y lo tenemos muy abundante en el medio? Muy bien, con el oxígeno formando H2O. Los átomos se juntan y así van a ser estables. Esa es la primera parte que debe recordar. Ahora, otro punto más amigos. Para dominar este tema de enlace, lo que usted tiene que saber es ¿qué elementos son metales y no metales? Ese es básico. A ver, les hago una pregunta. ¿El fósforo, metal o no metal? Respóndase usted eso. Muy bien. Ahora, recuerde, ¿de qué grupo es el fósforo? Recuerde el grupo de la tabla donde se encuentra. 5A. Si no lo sabía, no va a poder manejar ese tema. Por tal razón, como saber los elementos de qué grupo son. Y además, si son metales o no metales, vamos a ver la siguiente parte. Para poder saber adecuadamente el tipo de enlace que vamos a formar, en este caso estamos en Iónico, ¿verdad? Hay que tener en cuenta estos elementos que están en la tabla. Si no conocemos bien esto, va a ser un problema. Por favor, acepte. Bien. Nosotros, para formar enlace, vamos a usar elementos, como sabemos. No se necesita memorizar toda la tabla periódica. Solamente requerimos, mira aquí, recordar estos elementos. Del grupo 1 al grupo 8A. No requerimos recordar el grupo B, que en ese grupo B, los de transición. En los problemas que vamos a desarrollar, solo vamos a formar enlace con el grupo A. Con el grupo A nada más. Muy bien. Para recordarlo, usted puede elaborar mnemotecnias, ¿no? En internet, en Google, usted puede colocar mnemotecnias tabla periódica y para cada grupo le hace unas mnemotecnias. Por ejemplo, acá podemos inventar alguna. Por ahí, sería flor y clara bromean incesantemente. Por ejemplo, para el grupo 7A. Así podemos recordar esos elementos. En el grupo 5, por ejemplo, podríamos poner, nadie podrá asustarme. Para recordar nitrógeno, fósforo y arsénico, por ejemplo. Por ahí, ¿dónde más? En el grupo 6A. Podemos inventar, ¿no? Hoy salí con selena y telurio. Y ahí podemos encontrar una mnemotecnia para recordar los grupos, los elementos de cada familia. Usted es creativo, usted puede encontrar ahí ciertas frases para recordarlo. En particular, yo lo conozco de memoria por la experiencia que ya tengo dictando el curso. Ahora, entonces yo necesito, para mis temas, recordar que en el grupo 1A está el hidrógeno, litio, sodio, potasio. Para el grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio. Para el grupo 3A, bor, aluminio, gallo y así. Eso es necesario que yo sepa. Si próximamente, cuando hagamos problemas, no recuerdo que el fósforo es del grupo 5A, muchachos, no podrá responder preguntas. Hay que recordar estos elementos que están aquí. Otro detalle más. Los que están de color azul, ¿quiénes van a ser ellos? Son metales. Son metales. Y los que están de color fucsia, no medio rojo, rosado, es no metales. ¿Es necesario saber eso? Por supuesto. Tenemos que saber quiénes son metales y no metales. ¿Sabe usted cuántos metales existen en la naturaleza? Más de 100. Solo se les pide recordar estos de aquí que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No se va a aprender de un día para otro. O sea, no se va a aprender al toque. Es poco a poco, pero con la actitud, con las ganas de aprender los jóvenes. Muy bien. Entonces, esto es lo que yo debo saber. ¿Quiénes son metales? ¿Quiénes son no metales? Esta tablita es importante. Ahora, de cada átomo, cuando ellos formen enlaces, solamente van a utilizar los llamados electrones de valencia. Acá arriba, por favor. Electrones de valencia. ¿Quiénes son los electrones de valencia? A ver, recordemos. Son los electrones, no todos los electrones del átomo. Son los electrones que se encuentran en el mayor nivel. También se le dice electrones de la capa de valencia. Electrones de la capa de valencia, porque al mayor nivel se le dice capa de valencia. ¿Y qué se cumple? Ahí viene lo importante. Que si usted sabe su elemento de qué grupo es, sabe de qué grupo es, sabrá el número de electrones de valencia de dicho átomo. ¿Cómo es eso? Veamos aquí. Por ejemplo, el oxígeno. Este es el grupo 6A. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Seis. Tiene seis electrones de su mayor nivel. El nitrógeno tiene cinco. El cloro tiene siete. El magnesio tiene dos. Ya sé los electrones que ellos van a tener para formar enlaces. Los electrones de valencia son los electrones del mayor nivel que cada átomo utiliza para formar enlaces químicos. Ahora aparece un científico apellido Lewis, norteamericano, que hace una notación especial con puntitos. Y es así, por ejemplo. Concentremos acá mucho. Esto va a usar un montón. El nitrógeno es grupo 5A. ¿Qué significa? Que en su mayor nivel tiene cinco electrones de valencia. ¿Y cómo se coloca esa información? Con puntitos. Así miren, muchachos. Primero usted coloca un puntito en cada lado del elemento. ¿Qué significa esto? Cuatro electrones. Falta uno. ¿Y ese electrón faltante dónde lo va a colocar? En cualquier lado. El que usted vea conveniente para la hora de hacer los enlaces. Por ejemplo, lo pongo acá arriba. Y ya está. Ya tiene sus cinco electrones. A ver, él también grupo 5. También tiene cinco electrones de valencia. ¿Cómo se colocará? Uno en cada lado. Uno en cada lado. Y el otro puede ser, por ejemplo, aquí. Lo que es obligatorio es poner un electrón en cada lado. Claro, se alcanza. Y si hay más, ya comenzamos a colocarlo en parejas en el lugar que usted crea conveniente. A ver, el oxígeno es grupo 6. Tiene seis electrones de valencia. ¿Cómo se pone? Seis puntitos, ¿no? Seis. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Acá, por ejemplo, uno en cada lado. Uno en cada lado. Falta dos. ¿Dónde? Acá posee arriba y abajo. Acá puede ser izquierda y derecha. Y no hay ningún problema. Él también tiene seis. Uno en cada lado. Y los dos que faltan. Uno, por ejemplo, a la izquierda y uno abajo. ¿No? La idea es colocar eso. Entonces, por acá, por acá. El grupo 1 tendrá un electrón de valencia para formar enlaces. Un puntito nomás. Puede ser así. Así. O ahí. Ellos tienen dos. Lo colocamos separados, ¿no? Así. Entonces, muchachos, ya sabemos cuando uno forma un enlace, cada átomo cuántos electrones va a utilizar. Grupo 3 tiene tres electrones. Ahí está. El boro usará tres electrones que son de su mayor nivel para formar enlaces. Y él también tiene tres. Ellos tienen cuatro. Y así vamos a hacer los enlaces. ¿Está bien? Grupo 7 tiene también siete. Sería de esta manera. Acá lo ponemos ahora así. Uno en cada lado y lo que falta ya usted va emparejando. Puede ser así. El grupo 8 va. ¿Cuántos tendrá entonces? ¿Cuántos tendrá entonces? 8. Muy bien. Ellos tienen 8. Tienen todo completito en su entorno. Miren. Ellos tienen todo lleno. Como tienen todo lleno, estos átomos no requieren de nadie más para completarlo. Por lo cual ellos son estables. Salvo, hay una excepción. Que es el helio. Él nomás tiene dos. Él nomás tiene dos, ¿no? Se coloca así para el helio. Juntitos. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué debemos recordar? Esta tablita. Esta tablita, debemos recordar. Que se ve todo. Esta tablita. Quienes son metales y quiénes son no metales. Y cada uno de qué grupo es para saber sus puntitos llamados electrones de valencia para hacer los enlaces. Con esto haremos todos los enlaces que vienen a continuación. Muy bien. Como se han dado cuenta, ya hemos visto los elementos principales que vamos a utilizar. Eso tiene que estar claro. Y los llamados electrones de valencia, ¿no? Entonces, con esa base que ya acabamos de ver, vamos a enfocar el primer tipo de enlace. A ver, vamos aquí. Vamos hoy a estudiar el enlace iónico o llamado electrovalente. Es un enlace muy importante. Ahora, lo primero. Usted va a reconocer que en una fórmula los átomos tienen esta unión, porque esta unión se va a dar principalmente entre estos elementos. Entre metal y además no metal. O sea, cuando yo encuentre dentro de una estructura, dentro de una sustancia, metal y no metal, podemos afirmar que ahí hay enlace iónico. Entonces, una primera pregunta va a ser esta, miren, aquí en la parte inferior. Si enfocamos aquí. Tenemos acá tres sustancias. Yoduro de calcio, nitruro de potasio y dióxido de carbón. ¿Cuál va a ser la primera pregunta que suelen hacer las evaluaciones? En cuál de las tres sustancias los átomos tienen enlace iónico. ¿Cómo lo responderemos? Ah, con lo que acabamos decir. Tiene que haber metal y no metal. A ver, recordemos lo que acabamos de ver en la tabla periódica. El calcio, a ver muchachos, ¿metal o no metal? Ah, el calcio es un metal. Muy bien. Un metal del grupo 2. Y el yodo, a revise, recuerde, es un no metal del grupo 7A. Es un no metal. Ah, como en esta fórmula tenemos no metal y metal, ¿qué podemos afirmar? Que acá sí hay enlace iónico. Sí va a haber ese enlace. Atentos, por favor, atentos. El siguiente compuesto. Potasio, ¿qué es? ¿Metal o no metal? Muy bien, es un metal del grupo 1A. Y el nitrógeno, revisa a ver su tablita que dimos, es un no metal del grupo 5A. Metal y no metal, también acaba de haber una unión iónica. Ya tenemos dos compuestos que van a tener ese enlace. Ahora, el CO2. Él es un gas que usted conoce muy bien. Está en la atmósfera. También se encuentran las bebidas gasificadas como la Coca-Cola, la Inca-Cola que tomamos. Y también las bebidas como la cerveza. La pregunta es, ¿entre el carbono y oxígeno que están acá reunidos, habrá este tipo de enlace llamado iónico? Revisemos. El carbono es un no metal. Grupo 4, puede revisarlo. El oxígeno también es no metal. Ah, ya. Acá no se está cumpliendo lo que acabamos de decir. Para que haya enlace iónico, tiene que haber metal y no metal. Si hay puros no metales, no hay este tipo de enlace. Acá habrá otro enlace que veremos ya después de esta clase, que se llama enlace covalente. Respuesta, solo dos sustancias tienen enlace iónico. Él no. Muy bien. Vamos ahora a pasar a hacer ejemplos para ver cómo se ve este enlace. Acá tenemos arriba, amigos, lo que es el cloruro de sodio. Más comúnmente llamada sal, ¿no? Es una sal, la sal de cocina. Muy bien. Veamos cómo se hace esto. Al ver los elementos, yo primero los identifico de qué lugares son. Viendo la tablita que acabamos de hacer, el sodio es del grupo 1A. ¿Y cómo son esos elementos? Metales. Muy bien. Tengo acá el metal. Ahora, el cloro. Revisemos. Es del grupo 7A. Un halógeno. Él es no metal. Ah, ya. Entonces, si yo tengo metal y no metal, acaba de haber enlace iónico. Ahora, ¿cómo se hace ese enlace? Veamos a continuación. Lo primero que usted va a hacer para hacer la unión es colocar los átomos participantes. Y acá lo dice la fórmula. Uno de cada uno. Entonces, veamos cómo va a ser esto. Tenemos acá un átomo de sodio y un átomo de cloro. Luego, usted va a colocar los llamados electrones de valencia. ¿Cómo se identificaba? Por el grupo, ¿no? Sodio grupo 1. Un electrón de valencia. Cloro. Grupo 7. Siete electrones de valencia. Muy bien. Ahí está. Siete electrones. Ya, pero ahorita se encuentran ellos libres. Están cada uno separado. Yo quiero que se unan. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ah, ya. Miren, amigos. Acá va a aparecer una propiedad que vimos la semana pasada. La última clase. Que se llama electronegatividad. ¿Usted recuerda qué era la electronegatividad? A ver, piénsenlo. Voy a colocar acá los datos. El sodio tiene una electronegatividad igual a 0,9. El cloro tiene una electronegatividad de 3. ¿Pero qué era la electronegatividad? Era la capacidad que tenía un átomo para atraer los electrones cuando se forma un enlace. Miren, este cloro quiere a este electrón llevárselo. Quiere llevárselo para completar lo que le falta. Llegar al famoso octeto. El sodio también quiere a estos electrones del cloro llevárselo. Es ahí una lucha, ¿no? Una lucha para ver quién atrae los electrones del otro. Pero no se olvide esto. Concluimos la clase anterior que siempre un no metal va a ser más electronegativo que el metal. Entonces, acá va a haber una situación especial llamada transferencia de electrones. Entonces, ¿qué sucede? Es como que están luchando, observe, un niño de 9 años y acá tiene una persona de 30 años. Y van a pelearse, ¿no? Puñetes, patadas. Siempre va a ganar el no metal. Entonces, ahí dice, bueno, yo soy más fuerte que él. Agarro su electrón y me lo llevo. Se llama transferencia y va a venir acá. Eso es lo que va a suceder. Producto de esa transferencia, miren lo que va a pasar. El sodio, aquí abajo le enfocamos, el sodio, el sodio ha perdido un electrón. Por lo cual, ese sodio ya no va a ser neutro. Como ha perdido un electrón, ahora va a ser sodio más uno. Ahora el cloro. El átomo de cloro tenía siete electrones. Vamos a dibujarlos. El no tiene siete. El no metal, ¿no? El no metal. Aquí está. Y como ha sido más fuerte que el sodio más electronegativo, ese electrón del sodio, ahora lo tiene el cloro. Miren aquí. Ha ganado uno. Por lo cual, ¿qué podemos decir? Que este cloro, como ha ganado un electrón, tiene carga menos uno. Es unánimo. Qué interesante, miren. Se formó un catión unánion. Cargas opuestas. Cargas opuestas se atraen o se separan. ¿Se atraen o se arrepelen? ¿Cuál es la respuesta? Se va a dar iones. El metal, muchachos, siempre va a perder. El metal siempre va a perder frente a un no metal. Y pierde todos los electrones que tenga. Acá uno nomás. Y el no metal va a ganar. Este dibujito final se llama así. Se llama estructura de Lewis. Y muchos exámenes les piden que usted lo dibuje. Es la estructura de Lewis. Muy bien.